En el Instituto Elvis Díaz Romero inició el curso de la carrera técnico especialista en didácticas de inglés. Esto con la participación de 921 docentes y con el objetivo de fortalecer las habilidades y capacidades, así como brindar una enseñanza de calidad a las niñas y niños en las aulas de clases. Crónica TN8 Efectivamente, nuestro gobierno continúa implementando acciones para fortalecer las capacidades y habilidades de nuestros maestros para brindar una atención de calidad a nuestras niñas y a nuestros niños en las aulas de clases. Y en este sentido, como parte de la estrategia del aprendizaje del inglés, estamos desarrollando hoy, estamos iniciando este curso técnico especialista en didáctica del aprendizaje del idioma inglés para docentes de educación primaria, puesto de que aquí nosotros estamos haciendo una apuesta grande como gobierno para que nuestras niñas, nuestros niños puedan aprender el idioma inglés con calidad. Esto es un trabajo que se viene construyendo a partir de un diagnóstico nacional que hicimos a todos los docentes de primaria y hemos calificado, revalorado, muy excelente, ¿verdad?, el dominio de las competencias lingüísticas de los docentes. Entonces, este nuevo proceso que ellos están llevando, que es una carrera técnica por dos años, el técnico especialista en didáctica del idioma inglés es para un fortalecimiento pedagógico. ¡Gracias!